Hola gente de YouTube y de PokeMMO, en esta ocasión estamos en un combate contra suscriptor, y en esta vez, contra Andrés Flow. Él me había insistido bastante para salir en un video mío, y pues, aquí está. Creo que Andrés tiene un canal de YouTube, si gustan, lo dejaré en la descripción. Así que, bueno, sin algo más de spam que decir, disfruten del combate. Y bueno, mi gente, vamos a ver qué tal resulta este duelo. Él me saca de primera a Selectivire, y pues en este turno también saqué como líder a Skarmor. Más que nada para intentar meter un Moff a un Pugas, pero ya que es Selectivire, prefiero no jugármela. Y decidí sacar a mi Defensor Especial, que en este caso es Claydol, que me cubre de la electricidad, que le hace muchísimo daño a Skarmor. Me hacía Voltio Cruel, no me afecta a Claydol, y yo decidí hacer meter pantallas, ya que yo soy una persona que juega bastante con pantallas. De hecho, me desempeño mejor así. Y bueno, él me decidí sacar a Porygon 2. No está nada mal, me copié la habilidad Levitación, y yo metí el Reflejo. Ahora, yo meto la pantalla de luz, ya que yo sé que yo soy más rápido que ese Porygon. Meto la pantalla de luz, me subo la Defensa Especial, me hace juego sucio. Que me haría bastante daño si tan solo no me fuera metido el Reflejo. Ahora yo decido sacar a Hariyama, por si me quiere hacer un tóxico, por si me quiere hacer un juego sucio, lo que quieras. Que lo reciba Hariyama, pero él lo retira en ese cambio y me saca a Cofagrius. No me interesa mucho que me queme, ya que este... Hariyama no tiene agayas, entonces no me vendría bien que me queme. Yo he decidido sacar a Volcarona por si me quería hacer un Fuego Fatuo. Pero veo que me hace niebla. Y luego pues, como no me he bosteado, pues realmente no importaría para nada. Así que yo he decidido meter un Danza Llama, más que nada para bostearme el ataque especial, en caso de que se dé la oportunidad, por supuesto. Hago Danza Llama. Y quito casi la mitad de vida, pero me sube el ataque especial, y él me hace espacio raro de nuevo. A ver, es algo bastante obvio de que me quiera hacer otra vez un niebla o... O... no sé, a ver, ¿qué resulta ser? Hago el nuevo Danza Llama, más que nada para seguir presionando, ya que... Aquí las de perder las tiene él. Y saca el Activire. El cual no sé si ha sido una buena jugada, ya que... Pues Volcarona... Pega bastante fuerte y ya está bosteado a más uno. No lo mata, pero una se lo deja bastante tocado, y yo he decidido... No, mejor no me la juego más. Y decidí cambiar a Hariyama, en caso de que me quisiera hacer una avalancha o un... O un Volteo Cruel, algo así. Aunque realmente yo me esperaba más en la avalancha, pero bueno. Me hace Volteo Cruel. Y ya que Volteo Cruel tiene Recoil, él se muere solo. Y cual, pues, me llene más o menos bien, ya que, pues, el Hariyama ha sufrido algo de daño y, pues, mi idea era que no. Y resulta que él saca a Reuniclus. Y yo... Bueno, ya que Hariyama ya salió en turno... En turno limpio, entre comillas. Yo voy a hacer sorpresa más que nada para gastar los turnos del espacio raro. Ahora decido sacar a B-Sharp, por si me quería hacer un Psíquico. O un Psicocarga. Me hacía un Psicocarga, pero resulta que B-Sharp es de tipo siniestro, por lo tanto no le va a afectar. Y yo he decidido meter Danza Espada. Mira, Mega, ¿por qué tan confiado si esta Reuniclus puede tener Onda Certera? Verá, resulta que mi B-Sharp... Tiene Bandafocus, así que realmente no me interesaría mucho que digamos. Pero mete de nuevo el espacio raro, anda a saber por qué, porque no conozco el motivo. Y como me imaginé que iba a atacarme en este turno, yo decía hacer golpe bajo porque era algo bastante obvio que iba a ser. Y me terminó quitando a Reuniclus. Ahora él decide sacar a Conkerdur. Yo dije, no, no lo voy a dejar enfrente de Conkerdur, ya que quizás la B-Focus no pueda servir mejor en un futuro. Decido sacar a Skarmory, a ver qué decide hacerme. Un puño de drenaje, aunque era algo bastante, bastante lógico que le iba a hacer. Me quita bastante cantidad de vida, teniendo en cuenta que aún no estaba quemado. Y eso me deja en mala posesión. Yo decido, ah, ¿sabe qué? Si me tiene que matar a Skarmory, que me lo mate. Pero a un pájaro osado no te lo quita nadie. Me hace puño trueno, me deja muy corto de vida. Pero yo hago pájaro osado, lo cual me permite quitarle una cantidad bastante decente de vida. Pero eso sí, yo pierdo a mi Skarmory. El cual pues, viendo el equipo que tenía realmente no es que me importara mucho, ya que... En primera, Conkeldur era, digamos, lo único medianamente que podía parar. Pero aún así, si está en un espacio raro, no podía curarme. Entonces, no tenía ningún sentido. Ahora decido sacar a Claydol. Para tratar, tratar de meter alguna pantalla. Pues, obviamente yo metí el reflejo. Él me hace Vendetta. El cual, no sé por qué tiene Vendetta en un equipo de espacio raro. Ya que Vendetta hace más daño si yo he atacado antes. Así que, bueno. Bueno, no le vi mucho sentido, pero me dio el tiempo para meterme el reflejo. Ahora me quiero meter en la pantalla de luz, ya que por fin se fue el espacio raro. Y tengo de nuevo mis dos pantallas en sí. Me hace de nuevo Vendetta. Y por fin me mato. Y con Kendur se resiente de la quemadura. Y yo deseo sacar a Volcarona más que nada para que se bostee, se bostee, se bostee. Más que nada para... Para hacer cada vez más daño, evidentemente. Y con esa avidez, más que lógico y más que obvio de que va a morir sí o sí de un Danza Llama. Me hace Ultra Puño que, más que nada para desgastarme, aunque es poco eficaz. No le quita mucho que digamos. Y yo hago Danza Llama. Termino matando a Conkeldur. Y me subo el ataque especial que espero algo que me interesaba bastante. Sobre todo contra el señor Porygon2. Que con esa dispensa especial que tiene, me podría haber jodido un poquito. Un poquito. Él me saca a Cofagrigus. No sé por qué. Ya que podría haberme sacado a Porygon2 y... Voy a liarme más o menos con ese Pokémon. Pero anda a saber por qué me sacó a Cofagrigus. No tengo idea. Yo volví a hacer Danza Llama, evidentemente. Ya que era lo mejor que podía hacer. Y encima, si puedo bostearme de nuevo el ataque especial, me vendría de perla. Termino matando a Cofagrigus. Pero no me bosteo el ataque especial. Y yo, meh. Bueno, igual ya estoy a más uno. Y me saca a Porygon. Yo pienso que un poquito tarde. Ya que ahora sí puedo, digamos... O sea, estar tranquilo porque me voy a meter mi sustituto. Y a ver, tranquilos para los que se estén a las bandas en ese momento. No. No, no es Volcarona Wall. Es solamente un Volcarona de variante sustituto. Danza Lteo, 252 ataque especial y 252 velocidad. Ya. No es Volcarona Wall. Tranquilo. Entonces me quiero... Me recupero con restos. Y yo decido... Se bostearme con Danza Lteo. Para subirme el ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Más que nada para hacerle muchísimo más daño a ese Porygon cada vez más. Me hace fuego sucio. Me quita el sustituto ya que me había pegado antes con un Tri-Ataque. Pero yo quiero meterme de nuevo a otro sustituto. Así que, me escondo atrás el muñequito verde. Me hace de nuevo juego sucio. Lo bueno de este Volcarona es que fui capaz de dejarle el Ip en ataque en uno. A ver, me dirán. Me diga, ¿y a nosotros qué nos importa que tu Volcarona tenga ese Ip en ataque en uno? A ver. ¿Qué nos importa? No, más bien. ¿En qué ayuda? Ayuda que el juego sucio no nos quite mucha vida que digamos. Y eso va para todo atacante especial. Eso es algo muy a tener en cuenta. Sobre todo al momento de... De dejarlo contra Pokémon como estos que tengan ese tipo de ataques. ¿Has metido el espacio raro si no vi mal? Sí, metido el espacio raro. Me hace nuevo juego sucio que creo que sí me tumba el sustituto. El sustituto ya que lo hizo una vez. Yo hago Danza Llama para intentar bustearme aún más. El ataque especial. Dijo que le quito la mitad de vida. Yo opino que realmente no fueron los mejores movimientos que... Porygon pudo haber hecho. A ver. Obviamente, por lo que vemos, no tiene movimientos de estado como Tóxico u Onda Treno. Onda Treno. Onda Trueno. Pero podía seguirme presionando con Tri-Ataque. Y a la larga podía verme... A ver, mentira, o congelamiento, o paradisos. Pero bueno. Yo deseo esconderme de nuevo en sustituto ya que... Pues ya estuviera bastante... Con bastante boost. Él me hace Tri-Ataque. Ya no me quita mucho que caigamos ya que... Me pude tirar bastantes Danza Veteos. Yo quiero que se vaya ya el espacio raro. Y yo aprovechando que ya estoy detrás de ese sustituto... A meter el segundo Danza Llama. El segundo no. El cuarto, el quinto, por ahí. Hace Danza Llama. Y termina matándolo. Eso es lo que pasa con dejan bolster bastante a volcarona. Es muy peligroso. Y en este combate podemos sacar una cosa. Que para los ataques especiales... Si se puede... Poner... Elip en ataque lo más bajo posible... Para que el juego sucio no nos afecte tanto. Como vimos aquí. Porque... A ver... Juego sucio... Si hubiera tenido el nivel bastante alto... Si me fuera hecho bastante daño. Así que... Yo termino con Danza Llama. Y termino coronándome con este combate... Con un bolcarona bastante busteado. Y pues gente... Cosas para resaltar en este combate. Creo que el cambio a Cofabrigus fue el que me dio el duelo. Ya que... Por ahí con podría fastidiarme un poquito más con el Tri-Ataque. O al menos eso creo. Aún así me ha parecido un buen... Duelo. Y ya estoy empezando a recobrar... Más o menos mi habilidad para el PvP. Porque como podrán haber notado... Sigo manqueando terriblemente. Y... Las personas que me andan retando últimamente... También están conscientes de ello. Pero bueno... Todo es poco a poco. Espero que les haya gustado mucho este video. Y... Nos vemos en otro próximamente. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!